No me gusta Saber que a mi otoño le hacen falta unas hojas que cayeron y se quedaron en ti No me gusta hablarte en el silencio y en el calendario descubrir Que lunes a viernes yo te pienso y los fines de semana vuelvo a reposar el alma Vuelvo a reinventarte en mí Si esconderte solo es parte de tu juego Si al final de tu camino estoy ahí Si con toda esta paciencia yo te espero Si me vuelvo a enamorar No hay derecho a reclamar De nuevo Oh 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 Te puedo sembrar en mi memoria Para cosechar una intuición Puedo hacerte parte de mi historia Deshojar cada detalle Y ponerle cien finales Mientras pienso que pasó Si esconderte te protege de mi sombra Si avisar que no regresas es mejor Si de la misma frontera Si de la misma frontera no me vuelvo Y si me vuelvo a enamorar No hay derecho a reclamar Si esconderte Si esconderte solo es parte de tu juego Si esconderte solo es parte de tu juego Si al final de tu camino estoy ahí Si con toda esta paciencia yo te espero Si me vuelvo a enamorar Si me vuelvo a enamorar Si me vuelvo a enamorar No hay derecho a reclamar Tan nuevo No hay derecho a reclamar 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video